Bueno, bienvenido, bienvenido Todos los presentes, muchas gracias por participar Gracias en particular a Matías por acceder a dar esta charla del ciclo de coloquios del Instituto Matías Saldarriaga completó su doctorado en el Massachusetts Institute of Technology El año 1998 Después de eso fue un Hubble Fellow de la NASA en el Instituto de Estudios Avanzados y profesor asistente en la Universidad de Nueva York profesor en la Universidad de Harvard entre los años 2003 y 2009 y desde entonces es profesor de la Escuela de Ciencias Naturales del Instituto de Estudios Avanzados en Princeton, en Estados Unidos y hoy nos va a contar sobre la distribución de materia a grande escala Así que Matías, muchas gracias y todo tuyo Gracias, déjame que share screen Bueno, muchas gracias por la invitación Hoy les quería contar sobre la distribución a gran escala de la materia en el universo A veces algunas de las palabras me van a salir en inglés porque bueno, hace mucho que no vivo en Argentina así que a veces me trabo en el castellano Pero lo que quiero hacer para la charla es primero un pequeño resumen del estado de la cosmología hoy después hablar un poco sobre cómo modelamos la estructura a gran escala del universo después contarles algo sobre unos resultados que tenemos sobre la medición de la constante de Hubble y un poco hablar sobre el futuro En la cosmología desde hace ya 20 años tenemos lo que llamamos un modelo estándar que nos permite calcular lo que esperamos en observaciones Ese modelo estándar básicamente es usar las ecuaciones de la teoría de la gravedad en un universo hecho por materia oscura, por materia ordinaria y por una constante cosmológica o energía oscura responsable de la aceleración en la expansión del universo en tiempos más recientes Todos esos ingredientes del modelo de la cosmología ya empezaron a verse hace como 20 años con el descubrimiento de la aceleración en la expansión del universo y con las primeras mediciones de la radiación cósmica de fondo que en ese momento estaban hechos por globos y otros experimentos en la Tierra antes del satélite WMAP pero después del satélite COVID ¿Qué pasó en esos 20 años? Bueno, las mediciones por ejemplo de la radiación cósmica de fondo se volvieron muchísimo más precisas El último satélite que midió en detalle la radiación cósmica de fondo fue el satélite Planck El mapa este que ven acá es el mapa de todo el cielo de la temperatura de la radiación cósmica de fondo El mapa este es básicamente un mapa de cómo era la distribución de la densidad en el universo 400.000 años después del Big Bang y las propiedades estadísticas de este mapa nos permiten determinar los parámetros de este modelo estándar de la cosmología que son básicamente la composición del universo y también en este modelo estándar de la cosmología el universo empieza siendo homogéneo e isotropo pero tiene unas pequeñas diferencias en la densidad de materia cuando uno va de un lado al otro y esas pequeñas diferencias son las que gracias a la atracción de la gravedad crecen para eventualmente formar toda la estructura que vemos en el universo más cercano y este mapa, digamos, o estas observaciones agarran ese proceso en sus principios solamente después de 400.000 años después del Big Bang pero así que los parámetros de ese modelo las cosas que ese modelo estándar de la cosmología toma como input son la composición del universo y las propiedades estadísticas de esas pequeñas fluctuaciones iniciales y por ejemplo en un mapa como este uno analiza esas propiedades estadísticas que uno tiene que analizar por ejemplo son las correlaciones entre las temperaturas en distintos puntos del mapa y casi siempre un ejemplo de esas propiedades estadísticas sería la función de dos puntos la correlación entre dos puntos en ese mapa si uno está uno de los puntos de la temperatura es más alta cuál es la probabilidad de que en otro punto a una determinada distancia de ese punto en consideración la temperatura también sea más alta o más baja pero bueno, mediciones como esta avanzaron un montón lo que podemos decir de lo que estaba pasando en ese momento y ese modelo cosmológico termina por ejemplo si uno abre uno de los papers del experimento este puede ver los resultados y lo que se muestra en estas figuras de acá son por ejemplo esta es esta función de dos puntos o sea la relación entre la temperatura en distintos puntos en general usamos el espacio de Fourier que en este caso sería tomar el mapa este expandirlo en modos de Fourier y ver cuál es la amplitud de esos modos de Fourier como función del coeficiente del modo de Fourier y eso es lo que está dibujado acá lo importante de ver es que hay una curva ahí que es la predicción teórica de este modelo los datos son las mediciones del experimento y bueno, en la parte de abajo se ven los residuos si uno hace la diferencia entre los puntos y la curva pero lo importante es que pasamos de mediciones como esta con barras de errores muy grandes con mediciones actuales que tienen unas barras de errores súper chiquititas lo que permite determinar estos modelos estos parámetros del modelo cosmológico que son los que están acá arriba de esta línea y son la cantidad de materia normal la cantidad de materia oscura algo que tiene que ver con digamos la edad del universo de hoy y estos últimos dos tienen que ver con esas propiedades estadísticas de las fluctuaciones iniciales lo importante es que como las mediciones son tan precisas estos parámetros pueden ser determinados con barras de error muy muy chiquititas y realmente el modelo el modelo funciona muy bien tanto en mediciones de la temperatura de la reacción cósmica de fondo como de su polarización y los errores son más bajos que el 1% en estos parámetros además de esto uno puede usar esas observaciones y esos parámetros determinados en observaciones de la radiación cósmica de fondo para hacer predicciones sobre otras observaciones que podemos hacer en otras épocas de la historia del universo como luminosidad de las supernovas o distintas no voy a ir sobre todos estos ejemplos pero lo importante es que hay distintas mediciones de propiedades del universo en otras épocas muchas de las cuales tienen barras de error también bien chicas más o menos 1% o algunas otras como en el 10% y básicamente en todas estas figuras va a haber una línea que es las predicciones basadas en el modelo S que está fiteado digamos usando los datos de Planck y las mediciones otras mediciones de otras de otras de otras cosas bueno y básicamente el bottom line es que hay un montón de checks de este modelo en a niveles de por ciento o 10% depende de la la medición ok y también hay algunos ejemplos donde hay ciertas discrepancias por ejemplo en la medición de la constante de Hubble el rate de la expansión del universo a tiempos cercanos cerca nuestro lo que uno esperaría para basado en ese modelo no es lo que uno mide directamente mirando por ejemplo distancias a galaxias cercanas y su corrimiento al rojo así que hay algunas discrepancias en este caso es una diferencia de más o menos el 10% en el valor de la constante de Hubble que uno esperaría con este modelo y lo que uno mide directamente pero si bien es una discrepancia no tan grande en por ciento es muy grande comparada con las barras de red pero bueno entonces después de esto después de estos 20 años digamos desde que el modelo estándar de la cosmología está más o menos más o menos pudimos ver de que sus características básicas hay muchas preguntas que todavía siguen estando ahí como estaban hace hace 20 años si bien estamos mucho más seguros de que el modelo funcione y lo testeamos como traté de decirles de muchas maneras y con distintos grados de precisión pregunta como qué son la materia oscura o qué es la energía oscura o por qué hay más variones que antivariones o la masa de los neutrinos hay un montón de preguntas que siguen tan abiertas como estaban hace 20 años y también hay preguntas sobre esas condiciones iniciales sobre qué produjeron qué es lo que produjo esas pequeñas diferencias en la densidad que son las que después crecen para formar la estructura que vemos hoy en el universo y también hay muchas preguntas de tipo astrofísico sobre cuándo se formaron las primeras estrellas problemas en formación de galaxias o distintas cosas más astrofísicas y por supuesto siempre así como la existencia de la materia oscura fue algo que pudimos determinar digamos haciendo observaciones astronómicas siempre está la posibilidad de que haciendo mejores observaciones como lo que estamos haciendo ahora este modelo cosmológico no funcione y que sea eso una evidencia de que hay algo que estamos haciendo mal que hay algo que nos está faltando que la materia oscura es más complicada de lo que pensamos que hay más de una componente o que la fuerza de la gravedad la estamos calculando mal o sea hay siempre el potencial de descubrir cosas que cambian nuestra entendimiento de la cosmología y de la física relevante bueno ese es más o menos el estado actual de la cosmología así de una manera rápida ¿qué es lo que está pasando ahora? bueno como ya dije están todas estas preguntas que siguen estando abiertas y lo que está empezando a pasar y va a pasar más y más en la próxima década digamos es que muchas de las de la información que vamos a querer usar para tratar de contestar estas preguntas no van a venir tanto de experimentos de la radiación cósmica de fondo que miraban cómo estaba distribuida la materia 400.000 años después del Big Bang sino de mediciones de la distribución de materia más cercana a hoy alrededor nuestro en particular por ejemplo surveys que miran la distribución de galaxias alrededor nuestro y con eso tratan de entender cómo está distribuida la materia en general y la misma clase de cálculos y comparación con el modelo que uno puede hacer para la radiación cósmica de fondo la puede hacer para la distribución de materia en el universo más cercano así que lo que quiero hablar hoy un poco es del estado actual de del modelado de la distribución de materia en el universo a tiempos más cercanos cerca de hoy la diferencia con lo que estaba pasando 400.000 años después del Big Bang durante la época en la que vemos la radiación cósmica de fondo es que el universo se volvió mucho más complicado a escala chica un montón hay galaxias estrellas galaxias cúmulos de galaxias estrellas y galaxias afectan la distribución de materia a escalas digamos de algunos megaparsecs 10 megaparsecs y eso es mucho más difícil de modelar si bien en principio si uno si bien en principio sabiendo de qué está hecho el universo y las leyes de la física uno debería poder predecir por primeros principios qué es lo que debería pasar y cómo deberían ser las galaxias eso no es el estado actual de la cosmología lo que pasa a escalas chicas es todavía muy complicado de predecir entonces de lo que quiero hablar un poco hoy es tratar de interpretar mediciones como las que se ven en este gráfico que cada punto en esta ilustración es una galaxia medida por distintos surveys en distintos momentos esta es una figura más para ver el progreso de los redshift surveys de galaxias pero bueno uno ve toda esta estructura lo que llamamos estructura gran escala del universo el hecho de que las galaxias no están distribuidas de manera uniforme sino que forman lugares vacíos filamentos hay un 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 pattern interesante en su distribución y es lo que tratamos de entender y de usar para para ganar más información sobre 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 nuestro modelo cosmológico si uno hace como un zoom out y se va lejos la distribución de materia en el universo cerca de hoy es sencilla no es muy distinta que no es muy complicada pero a medida que uno se va metiendo de escalas más y más chicas lo que está pasando se vuelve cada vez más complicado y como decía antes no es algo que podamos predecir de primeros principios entonces el objetivo de los mediciones en 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 el futuro cercano es usar digamos la distribución de de materia a escalas grandes lo suficientemente grandes para para que podamos estar seguros de que nuestras predicciones son reliable para para determinar las propiedades o tratar de contestar algunas de las preguntas que quedan pendientes sobre el modelo cosmológico así que durante los últimos muchos años ya una de las cosas que yo estuve tratando de hacer fue mejorar esas predicciones de la distribución de la materia en el universo a escalas relativamente grandes a tiempos a tiempos late o sea cerca de hoy en la en la historia del universo pero a escalas relativamente grandes el universo entonces está hecho de materia oscura de materia normal cada una de esas cada una de esas cada una de esas componentes siguen unas ciertas ecuaciones digamos de movimiento como de un fluido digamos y todas sienten la fuerza de la gravedad phi es el potencial gravitatorio gradiente de phi es la aceleración gravitatoria o sea uno debería resolver para todos estos distintos para todos estos distintos fluidos a escalas grandes ecuaciones como esta ecuación de continuidad la ecuación de Newton la y bueno el lado derecho de esta ecuación es la divergencia del tensor de energía de momento parece fluido el tema es que los detalles de de esto depende de lo que está pasando a escalas chicas porque si 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 piensan por ejemplo en la materia oscura si bien uno podría decir que la materia oscura empieza en el modelo standard llama cold dark matter quiere decir que la materia oscura no tiene velocidades no tiene velocidad de dispersión al principio es algo totalmente frío uno debería poner el tensor de energía momento en cero a medida que se forma estructura en el universo esos movimientos de escalas chicas actúan como como movimientos al azar de escalas chicas que entran en estas ecuaciones como 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 en este lado no entonces lo que estuvimos el 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 estuvimos siguiendo en estos últimos tiempos de resolver estas ecuaciones de manera perturbativa a escalas grandes el universo es sencillo es casi es casi la 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 densidad es casi homogénea así que esta perturbación en la densidad es muy chiquita estas ecuaciones son no lineales pero bueno uno puede resolverlas de manera perturbativa pero tiene que ser consistente en tratar de incorporar los los efectos de las escalas chicas todo ese formalismo que desarrollamos durante todo este tiempo lo llamamos el effective field theory of large scale structure effective field theory porque en definitiva esto es muy análogo o casi lo mismo que lo que lo que uno hace en las teorías de campos para la física de partículas pero hay muchas analogías y muchas de las mismas complicaciones pero bueno hoy no quiero hablar de los detalles de todo esto pero sí decirles que bueno es un está muy bien definido lo que uno debería hacer y lo que también es importante es que lo que tiene de útil poder resolver estas ecuaciones de esta manera es que si voy para atrás esta parte que es una parte de lo que viene de las escalas chicas que es un poco que es algo que no sabemos no lo podemos modelar con estas ecuaciones sino que viene y que tampoco en realidad ni siquiera en las simulaciones lo podemos saber de primeros principios depende de otros parámetros mientras uno se queda a escalas grandes esas contribuciones tienen una forma muy bien determinada como función de la escala y solo lo que uno no sabe son coeficientes de normalización así que y uno si uno sabe a qué precisión necesita hacer estas predicciones sobre qué rangos de escalas etc puede determinar hasta qué orden tiene que resolver estas ecuaciones cuánta complicación debe uno incluir para modelar lo que viene de las escalas chicas etc así que es un programa súper bien definido donde del principio podemos saber cuántos órdenes tenemos que calcular etc etc bueno durante estos últimos tiempos eso fue lo que estuvimos haciendo pero bueno no voy a ir a los detalles la última cosa que quiero comentar sobre esto es que además de poder hay la otra parte que también es importante para hacer las predicciones para estos experimentos es que no solamente uno tiene que poder resolver estas ecuaciones y saber cómo está distribuida la materia en los experimentos en particular uno no mide toda la materia de algunos sí tal vez el efecto del ente gravitacional uno sí mide todo pero en lo que estoy hablando hoy que es tratar de usar por ejemplo galaxias para determinar cómo está distribuida la materia también hace falta entender la relación entre la distribución de galaxias y la distribución de la materia en total también usan siempre que uno se queda a escalas grandes uno puede escribir esa relación de una manera bien general y saber que es esta relación entre la densidad de galaxias delta g y la densidad de materia que depende de unos ciertos coeficientes que no sabemos pero la forma de cada uno de estos términos que uno tiene que incluir y cuántos coeficientes debe uno incluir para tener un cierto grado para poder hacer predicciones que sean lo suficientemente precisas es algo que uno puede saber antes de empezar este cálculo así que en definitiva usando todos estos técnicos uno puede hacer predicciones para las propiedades estadísticas de distribución de galaxias casi de primeros principios sabiendo que basado en las simetrías del problema que uno tiene que conservación del momento conservación de la masa el principio de equivalencia etcétera puede uno saber exactamente qué tiene que incluir en estos cálculos para tener cierta precisión pero déjenme mostrar en un ejemplo en el último tiempo estuvimos usando datos de un survey en particular llamado el BOSS Survey Varian Oscillation Spectroscopic Survey que lo que hizo fue buscar galaxias de un determinado tipo para medir algo que se llama el Varian Acoustic Oscillation del que voy a hablar un poquito después y en esta figura acá lo que muestro ya son los resultados de esta función de correlación de dos puntos en el espacio de Fourier como el universo si bien el universo estadísticamente es isótropo cuando miramos estos surveys de galaxias no parece necesariamente isótropo porque la distancia de una galaxia respecto de nosotros se mide usando el redshift el redshift tiene una contribución por la velocidad de las galaxias peculiar que complica la situación entonces la dirección along the line of sight no es igual que la dirección perpendicular al line of sight en la estadística pero bueno digamos por eso hay varias curvas acá pero focalicemos en esta que dice l igual a cero estas son dos mediciones en dos tiempos distintos dos redshifts distintos y de la función de correlación de lo que llamamos el power spectrum que es la transformada de furia de la función de correlación de dos puntos como función del wave number del modo de furia a ver se estaba escuchando algo ahí pero pero bueno estos datos si analizamos estos datos lo que le quería si uno quisiera analizar estos datos que son digamos la función de correlación de galaxias medidas por este survey hay varias los ingredientes que uno tiene que tener en cuenta son la distribución de materia la relación entre la distribución de materia y la distribución de galaxias y también el hecho de que uno mide nada más que galaxias que son como puntos discretos uno tiene que relacionar esa medición en puntos discretos con la si quiere por ejemplo la densidad de materia en una determinada región pero obviamente si en esa región uno solo mide tres galaxias uno no puede saber cuál es la densidad muy bien tiene un error square root de la raíz cuadrada de tres algo así así que hay hay un cierto error dado por el hecho de que uno está midiendo puntos discretos todos estos distintos ingredientes uno los puede tratar de modelar usando lo que nosotros estamos haciendo que son modelos más analíticos o puede tratar de usar de simulaciones o una combinación de los dos pero estos son los tres ingredientes necesarios para hacer las predicciones para estos modelos para estos datos en el caso particular de los modelos que nosotros hacemos que son más bien analíticos todo esto que les dije boils down to unas ecuaciones que acá se las pongo para que las vean pero bueno son integrales que uno puede calcular de manera sencilla pero para tratar de motivar por qué estamos haciendo estas comparaciones usando estos modelos analíticos y por qué tiene sentido hacerlo así déjenme mostrarles este gráfico estas son las distintas si uno quiere modelar estos datos que están acá hay en en el gráfico ese le muestro las distintas contribuciones la línea esta la línea sólida negra es si uno recuerden que estoy haciendo esta cuenta de manera en teoría de perturbaciones hay una orden solución de orden cero de su primera corrección otra corrección más chica etcétera si uno no hace ninguna corrección hace la teoría de perturbaciones lineal que sería por ejemplo el equivalente de lo que usamos en la radiación cósmica de fondo esta es esa contribución la suma de todas esas contribuciones es lo que fitea los datos esta línea horizontal muestra el el error que viene el tamaño de la contribución dada por el error dado que nosotros vemos galaxias que son discretas la primera corrección que nosotros calculamos en esta teoría de perturbaciones es esta línea azul si uno calculara la segunda corrección que no la esté mostrando acá el el cociente entre la teoría lineal y esta primera corrección va uno para abajo la misma cantidad y esa sería la corrección que le sigue y otra vez la corrección que le sigue o sea y estos son el rango de escalas en los cuales hay mediciones como ven las correcciones no son grandes son más o menos del 10% o sea el hecho de que el universo de estas escalas que estamos midiendo no es no lo podemos tratar de la manera más sencilla con una teoría lineal la diferencia no es tan grande es solamente más o menos el 10% de esas correcciones por eso es un es un un lugar donde hacer las cuentas de manera analítica make sense porque las correcciones son chicas acá estos puntos verdes dan las barras de error muestran las barras de error de los puntos en la figura que yo tenía antes lo importante es que en las escalas que estamos mirando las correcciones debido a que el universo es complicado son pequeñas son del 10% más o menos pero las barras de error son del 1% así que uno tiene que hacer lo importante para el 1% o por ahí estamos en una situación en que el universo es casi lineal pero correcciones que no son tan grandes pero las barras de error son muy muy chiquitas entonces tenemos que calcular estas pequeñas correcciones hasta varios órdenes y tenemos que estar muy seguros de que lo estamos haciendo bien porque tenemos que poder hacer predicciones de las que estemos seguros en el porciento o sub porciento si no queremos que las cosas estén mal pero bueno eso es lo que estuvimos haciendo y bueno para poder hacerlo hubo que inventar distintas maneras de hacer esos cálculos etcétera que lo voy a pasar pero creo que este gráfico es el que da la razón por la cual uno tiene que hacer esto con mucho cuidado y lo tiene que hacer con mucho control en la teoría y eso es mucho más fácil de obtener si uno lo puede hacer de manera más analítica muy bien ahora quiero contarles nomás una aplicación o sea si bien esto es un formalismo y un montón de desarrollo que yo creo que va a ser más y más importante a medida que el tiempo va pasando y hay más de esos datos hoy por hoy inclusive lo pudimos usar para obtener otra medición de la constante de Hubble de manera independiente de la que uno obtiene con la radiación cósmica de fondo como les dije antes hay una cierta tensión en el modelo cosmológico entre la constante de Hubble que uno mide o que uno infiere debería ser uno usa los datos de Planck para inferir cuál debería ser la constante cosmológica hoy y obtiene un valor cerca de 67 68 kilómetros por segundo por megaparsec y las mediciones directas de la constante de Hubble que parecen dar valores más cercanos a los 74 o algo así bueno hoy por hoy ya hay más mediciones que estas dos pero lo que yo les voy a contar es sobre este punto en particular o una versión de este punto que es lo que pudimos hacer nosotros y es otra medición de la constante de Hubble que no usa los datos de Planck y tampoco usa las mediciones locales utilizando también los datos de este survey BOSS si uno esto fue lo que yo les mostré antes de la función de dos puntos de las galaxias hay unas ciertas oscilaciones en este power spectrum que se llama Invariant Acoustic Oscillations si uno hace un zoom de esa región es lo que está mostrado acá y es si uno en vez de mirarlo en el espacio de Fourier mide la función de correlación de dos puntos de esas galaxias tiene esa función de correlación tiene un pico que es lo que está mostrado acá más o menos en 100 megaparsec esa esa distancia es una distancia que lo que nosotros llamamos un standard ruler algo de lo cual podemos calcular la distancia de primeros principios y después si uno ve eso en la en la en la función de correlación de unas galaxias lejanas uno puede usar eso para determinar su distancia porque sabe sabe de primeros principios la distancia en la que uno debería ver este pico y después uno lo ve a un determinado ángulo y entonces puede determinar las distancias digamos y eso es otra manera de medir esa la constante de Hubble es básicamente algo que nos permite determinar distancias así que estas oscilaciones poder medir estas a qué distancia vemos esas oscilaciones era uno de los objetivos de este survey a raíz utilizándolo uno puede usar constraints para obtener constraints sobre la energía oscura básicamente la expansión del universo en tiempos más o menos cercanos incluyendo la constante de Hubble pero para poder saber todo esto está basado en el hecho de que uno puede saber de primeros principios dónde esperaría que haya este pico en la función de correlación de dos puntos y en general ese pico está relacionado es directamente básicamente lo mismo que esos picos que uno que le mostré en las mediciones de la radiación cósmica de fondo así que una manera de o sea para saber dónde uno esperaría esos picos uno necesita saber cuál es la composición del universo durante la época de recombinación que es más o menos cuando este pico queda el tamaño de ese pico queda determinado uno puede usar la manera usual de calibrar cuál debería ser cuál es la distancia a la que uno espera este pico es usar las mediciones de la radiación cósmica de fondo lo que nosotros hicimos fue no usar la radiación cósmica de fondo pero usar el shape de estos datos también depende de la composición del universo y dado que tenemos una teoría que nos parece que es lo suficientemente precisa podemos calibrar en el contexto de Lambda CDM la composición del universo no desde los picos sino desde lo que llamamos el broadband shape del power spectrum y de ahí calibrar la constante de Hubble calibrar cuál debería ser esta separación y usando en qué escala angular y a donde la ms1 la b determinar la constante de Hubble o sea esos mismos datos que tienen estas oscilaciones también adentro de ellos digamos vive la composición del universo o en particular la cantidad de materia oscura que es lo que es más importante para esta determinación y hay otros parámetros cosmológicos que también están en esos datos pero bueno si uno tiene una teoría como la que unos cálculos como los que tenemos nosotros que creemos nos permiten calcular con precisión lo que esperamos para ese espectro y uno fitea los datos sale de ahí la constante de Hubble sale ahí la cantidad de materia oscura sin necesidad de utilizar los los datos de de Planck y el resultado está mostrado acá donde está la la medición de la constante de Hubble en rojo está los datos de Planck para tener como comparación y digamos miremos el azul es el resultado de este análisis que primero da la misma constante de Hubble y o muy parecida y lo otro interesante es que las barras de error son parecidas a las de Planck son casi iguales así que es pero no no usó como input en ningún momento los datos de Planck solamente usó como input que la la física que estaba pasando durante la época de recombinación es la física estándar que está dentro del modelo estándar de Lambda CDM bajo esa asunción no sé si se dice asunción o sea assumption uno puede determinar la constante de Hubble de los datos de Voss directamente y eso y el resultado es el mismo que el que uno obtiene directamente de los datos de Planck con barras de error comparablemente pequeñas que son aún más chicas que las que uno puede obtener de las mediciones directas de la constante de Hubble así que la comparación las barras de error en la comparación están dominadas por las mediciones más locales pero bueno como recién les decía esto depende de haber asumido que la física que estaba pasando durante la época de recombinación es la física usual que está metida dentro del Lambda CDM así que si uno si uno intuye que lo que está pasando acá es que hay algo que no está suficientemente bien descripto en el modelo estándar de la cosmología uno debería cambiar lo que está pasando durante la época de recombinación para ver si usando algo más complicado más ingredientes de lo que estaba pasando en ese momento uno puede hacer que estas dos mediciones no estén en tensión una con la otra por supuesto eso es bastante complicado porque la diferencia entre las dos constantes de Hubble son como el 10% más o menos para redondearlo y la radiación cósmica de fondo las barras de Rohn en su medición del espectro angular es sub-percent así que si uno empieza a querer cambiar las cosas para lograr que uno de los parámetros cambie por el 10% muy probablemente la curva va a cambiar también por el 10% y eso no puede ser porque uno no lo puede no es aceptable porque las mediciones son 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 más o menos del sub-percent en los errores así que no es tan fácil hacerlo sin embargo en el dado que bueno no es imposible tampoco en la literatura la gente encontró maneras de cambiar la física de recombinación lo suficiente como para ajustar la constante de Hubble que saldría predecida de ese modelo por más o menos 10% tal vez no todo el 10% entero pero más o menos 6-7% y seguir ajustando los datos de Planck de una manera medianamente aceptable un ejemplo de eso son modelos de lo que llaman early dark energy agregar otra componente en 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 la composición del universo algo que se este contribuye al al budget de energía durante la época de recombinación 400.000 años después del Big Bang y si en esos modelos en esos modelos que uno termina agregando esta otra otra componente de la energía oscura que sea más o menos alrededor del 10% del total de la energía en la época de recombinación necesita uno 10% para poder cambiar la constante de Hubble por 10% pero hace que desaparezca lo suficientemente rápido para que no molesten en la radiación cósmica en las mediciones de la radiación de fondo etc uno logra cambiar capaz no hasta 74 pero en este modelo obtener una constante de Hubble de 71 pero bueno lo que también pasa es que si uno cambia eso cambian otras cosas en el modelo cosmológico en particular el en particular lo que uno predice para la para la el clustering de galaxias como los medios como le estaba contando de voz cambia por unos porcientos también que es comparable con las barras de error que tiene el survey así que uno puede ver si realmente hace este cambio deja la radiación cósmica de fondo igual y sigue podiendo fitear las las mediciones de clustering de galaxias eso fue lo que hicimos en este paper el resultado el bottom line es que no hay no encontramos ninguna evidencia o sea el el best fit sigue siendo que no haya ninguno de estos dark energy no no los cambios estos no no le gustan a los datos 10% de cambio no es algo que le guste demasiado a los datos de de voz entonces el el bottom line de 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 estas mediciones de la constante de Hubble es que la tensión que hay entre las mediciones locales y las mediciones de la radiación cósmica de fondo no son el resultado de algún problema en los datos del CMB sino que uno puede hacer una medición independiente del de que no usa los datos del CMB y obtiene el mismo resultado así que si hay si la discrepancia no está dada por un problema en las mediciones más locales y tiene que uno tiene que tratar de cambiar el modelo estándar para obtener para hacer esos dos resultados que agríe entre los dos uno debe cambiar lo que está pasando en recombinación pero los datos de large case structure no parecen dar ninguna evidencia al contrario sobre que eso es lo que esté pasando así que en definitiva tal vez uno puede encontrar otro modelo otro ejemplo no sé pero por ahora no hay una resolución clara para esta discrepancia en el modelo en los últimos minutos que me quedan quería dar un pequeño panorama sobre el futuro para llamar la atención a un determinado aspecto bueno nosotros pudimos desarrollar nosotros y otras personas también por supuesto esta manera de calcular aunque uno lo haga de otra manera usando simulaciones o como sea predicciones para la distribución de materia en el universo local en el futuro vamos a querer usar esos datos para tratar de contestar estas preguntas que son muy detalladas sobre el modelo estándar y el factor límite en esto no es tan es las incertidumbres que vienen dado por el hecho de que la física a escalas chicas determinada básicamente por la formación de galaxias introduce suficiente número de parámetros libres que uno también tiene que tratar de determinar por observaciones directamente en estos datos o en otros el tener que marginalizar sobre todo esos parámetros es hoy por hoy el factor límite acaben por unos ejemplos sobre eso estos son tres diferentes parámetros cosmológicos que a uno le interesaría tal vez medir mejor la constante de Hubble algo que tiene que ver con la energía oscura si uno supiera estos parámetros que se necesitan para describir los efectos de la formación de galaxias las barras de error que uno podría obtener están dadas por las curvas azules si uno supiera todos los parámetros y solo el único que uno quisiera encontrar uno solo de los parámetros por ejemplo este o la constante de Hubble si ese fuera el único parámetro las barras de error serían estas uno haga varios distintos esta barra de error se vuelve más grande porque uno tiene por un lado hay más de un parámetro cosmológico que uno no sabe así que al tener que hacer el feed de más de un parámetro a la misma vez uno va de estas a estas barras de error pero el hecho los parámetros extras dado por las incertidumbres sobre los efectos de la formación de galaxias llevan de la línea esta a la roja o sea que el precio más grande viene de las incertidumbres sobre sobre lo que está pasando a escalas el modelado de lo que está pasando a escalas grandes y eso es cierto para básicamente para todos los parámetros si uno quisiera poder no tener que lo que muestra esta figura de acá es que si uno quisiera que eso no pase debería poder predecir estos parámetros o estas incertidumbres sobre dado por la formación de la física de la formación de galaxias predecirlo de primeros principios con barras de error menor que el 10% o sea no es tan fácil pero no es necesariamente imposible y lo mismo no solamente para parámetros cosmológicos sino también para cosas que muchos de nosotros nos interesa saber como por ejemplo las propiedades estadísticas de las condiciones iniciales para tratar de entender lo que estaba pasando antes en los primeros principios del hot big bang del movimiento de inflación etcétera como las las no gaussianidades en esas condiciones iniciales para en todos esos casos uno se da cuenta que lo que nos el limiting step son son por por lejos digamos son las incertidumbres sobre las sobre las sobre la física a escalas a escalas chicas esto es otra manera de mirar lo mismo supongamos que hago todo usando simulaciones numéricas y puedo hacerlo lo mejor posible cuán buenas deberían ser de primeros principios simulaciones numéricas para medir este parámetro sobre las no gaussianidades pero es verdad para todos los parámetros uno termina con siempre la misma conclusión básicamente que uno debería poder tener mediciones predicciones básicamente que uno las debería poder creer por debajo deberían ser mejores que las fracciones del porciento teniendo en cuenta o sea poder decir exacta aún teniendo en cuenta todas las incertidumbres que uno tenga sobre sobre los detalles de la formación de galaxias ese es digamos debería ser me parece el gol para los próximos las próximas décadas tratar de mejorar lo más posible esas incertidumbres que tenemos para ver si podemos realmente llegar combinando todos los tools que tengamos con mediciones de otro tipo etcétera para tratar de calibrar las cosas así de bien pero bueno déjenme terminar con un summary hay muchas preguntas en la cosmología que siguen abiertas creemos que muchas de esas preguntas vamos a tener nueva información utilizando la distribución de materia alrededor en el universo más tardío las escalas en las que estamos haciendo esas mediciones y de las cuales queremos encontrar sacar esa información son escalas en las que el universo es más o menos simple pero no tan simple como en la radiación cósmica de fondo las correcciones de la teoría más sencilla lineal son pequeñas tal vez son el 10 el 20% pero las barras de error de los surveys que están dadas básicamente por las preguntas que queremos contestar que ahora ya son efectos muy chiquitos porque Planck midió todo con tanta precisión las barras de error son porcientos o debajo del porciento así que uno necesita una teoría que pueda ser creíble hasta esas hasta esas con esa precisión estuvimos tratando nosotros estamos desarrollando un cierto tipo de de approach para esto hay otros pero bueno en el en el en la próxima década va a haber un montón de datos va a haber un montón de distintos approach para tratar de llegar a poder hacer predicciones sobre la distribución de materia que sean lo suficientemente precisos y a las escalas lo suficientemente chicas como para contrastarlo con esas mediciones y poder tener tratar de ver si podemos encontrar más más clues sobre la energía oscura la materia oscura los neutrinos y las propiedades de las condiciones iniciales en el Big Bang termino ahí muchas muchas gracias Matías muy muy interesante la charla por supuesto queda abierta la sala a preguntas yo tengo una pregunta por mientras nos contaste que soluciones de este tipo del early dark energy no logran o sea soluciones de la física de recombinación no logran reconciliar todavía estas mediciones de la constante Hubble y me imagino que tratar de solucionarlo en el universo más tardío es todavía más complejo pero tomando en cuenta que las observaciones del fondo de microondas coinciden con la estructura en escala hay algo en el universo muy tardío que podría pasar digamos para que esa expectativa de la constante de Hubble cambie entre las mediciones de las galaxias o las mediciones a gran escala como las que mostraste y las mediciones locales de la constante de Hubble si eso es una buena pregunta en principio como vos decís es aún más difícil hacerlo en el universo tardío en principio uno podría decir por qué no cambiamos la manera de la energía que funcione la energía oscura cambiamos algo con eso tal vez eso funcione pero si uno quiere ir por ese path tiene que otra tiene que haber algún problema con otras observaciones porque básicamente las supernovas por ejemplo si bien tal vez las supernovas nos dicen que la expansión la historia de la expansión del universo en el universo late a gris con el de lambda CDM así que uno no puede cambiar la expansión del universo a tiempos donde ya están las mediciones de supernovas para tratar de compensar la constante de Hubble porque se vuelven problemas con esas observaciones debería decir que esas observaciones están mal o algo así y después si uno trata de cambiar entre entre digamos rechiz un poco más altos intermedio entre la constante entre el CMB y hoy entonces en ese caso las mediciones como la que decía hoy de large scale structure no dejan que eso pase pero o sea no no hay un lugar donde uno pueda cambiar la energía por ejemplo las propiedades de la energía oscura agregar algo en otro momento que no sea recombinación y hacer que todo funcione si uno quiere hacer eso tiene que decir que alguna otra observación siempre tiene que decir que alguna otra cosa también está mal o las supernovas o alguna otra medición gracias Jorge tiene una pregunta hola sí mi pregunta es un poquito en general entonces cuál es tu explicación favorita para la para esta tensión mi explicación es que las mediciones locales de la constante de Hubble tienen algún problema sistemático y hay que esperar a que haya otros bueno ya ya están empezando a ver otros 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 standard candles que la gente está usando que bueno dan resultados medio como en el medio tal vez haya una mejor calibración de las CFEITS con Gaia eventualmente para mí viene por ahí pero obviamente yo soy bias porque creo que me resulta me resulta raro le tengo creo más en este tipo de de mediciones de la radiación de fondo de large scale structure de la que creo en el listo en la orden cero porque bueno hay tantos pasos y que se yo pero bueno pero es un poco no es del todo fair porque no te puedo decir donde yo no tengo una razón para decir para mí está mal por tal cosa las mediciones locales pero that's what I think gracias y si hay alguna última pregunta si no la voy a hacer yo si adelante primero agradecer la charla muy interesante tengo una pregunta también ingenua desde el punto de vista observacional aparte del del VAO en el universo más tardío existe otra otra digamos escala o estándar ruler que se puede usar si eso gracias si un poco si uno mira este gráfico de acá aparte del VAO está el overall hay un pico que está dado por la escala espacial estas son escalas más si miro este pico de acá son escalas más chicas para este lado son escalas más grandes estas son las escalas que eran comparables con el horizonte del universo con la inversa de la constante de la expansión del universo en la época justo de la transición entre la expansión siendo dominada por la radiación y siendo dominada por la materia o sea lo que se llama matter radiation equality no es es una escala no muy diferente que la del VAO y las dos cosas no pasan tan separadas en en la en el universo el VAO queda determinado más o menos al ratio of a thousand y el matter radiation equality es más o menos ratio of three thousand así que no hay mucho tiempo entre las dos pero bueno esa es otra otra escala otro standard ruler cuando uno fitea estos datos está usando de alguna manera los dos a la misma vez porque los datos estos si uno cambia el matter addition equality también cambian así que está usando los dos standard rulers a la misma vez en la práctica la mayoría de la información viene de del VAO pero pero bueno un poco un poco la estos modelos de early dark energy lo que están haciendo es agregando otra otra cantidad de materia en en esa época cambiando un poco cuando es matter radiation equality comparado con recombinación y por eso es que uno lo puede distinguir un poco con el como les dije yo pero esa es la otra escala que podemos usar en la práctica el VAO termina dando barras de error más chicas pero bueno uno podría tratar de inventar algún modelo en el cual fuera al revés tal vez muchas gracias bueno con eso entonces Matías te doy las gracias en nombre de todos los asistentes la charla queda disponible en nuestro canal de de youtube que todos ustedes deberían tener el vínculo así que muchas gracias de nuevo Matías gracias a los asistentes y que tengan buen día gracias por la invitación chau 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 chau